En la defensa del ingeniero Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, imputado en el caso Antipulpo, dijo que el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional deberá variar la medida de coerción que pesa en contra de su cliente, atendiendo a la petición que hace la parte acusadora. La abogada Luz Díaz explicó que Pagán ha expresado intención de colaborar con el Ministerio Público, aunque todavía no hay un acuerdo formal. Cada audiencia de revisión de medidas de coerción, independientemente del caso de que se trata, como el Ministerio Público no se detiene de trabajar y sigue recabando información, vamos aportando a los tribunales parte de esa investigación para que puedan darse cuenta de cómo evolucionan nuestros procesos y cómo se van haciendo más fuertes. Igual, en esta audiencia, en el día de hoy, depositamos documentos que serán suficientes como para que la jueza pueda llegar a la conclusión, que es la que ha llegado el Ministerio Público, de que al revisar las medidas de coerción, debe mantenerse las medidas de coerción tal como ha sido impuesta hasta ahora. La audiencia se ha aplazado por dos motivos. El primero fue que el Ministerio Público, Wilson Camacho, depositó unos documentos en el día de hoy, entonces para el tribunal notificárselo a todos los imputados, saber qué es lo que están depositando, y al mismo tiempo fusionar las dos audiencias, la revisión obligatoria con la prórroga, y se aplazó para el lunes a las 10 y 30 de la mañana. Este y el Estado Dominicano se presentó hoy como querellante y actor civil, ya lo habíamos hecho en la audiencia del señor Alexis Medina, reclamando el capital sustraído por estos imputados a la empresa Ede Este, porque Ede Norte y Ede Sur están en otro proceso que está en investigación, donde está el señor Maxi Montilla. Los imputados en este caso esperan el fallo de la revisión a las medidas de coerción y la ampliación del plazo para presentar acusación incoada por el Ministerio Público.